Otra vez hacia adelante Y le queda fierro, parece buena para Chivas Dentro del área, sí señor, por la derecha el servicio al segundo palo ¿Quién para rematar de cabeza la pelota? Así que suelta gol ¡Gol! ¡Gol! ¡De Denigris! ¡Gol! ¡Y Chivas! Primero Gustavo parecía pelota perdida Luego el remate y el gran manotazo del arquero La pelota quedó a la deriva Ganan los rojiblancos 1 a 0 Sí, parecía perdida y Rafa Márquez la recupera Manda un centro sensacional En donde me parece que a segundo palo No sé si llega Carlos Gerardo Rodríguez Que de hecho sale lesionado, no sé si es bravo Y después le queda en bandeja de plata a Denigris Que si mal no recuerdo Es el primer gol de Denigris en este estadio Con la camiseta de Guadalajara Mira, muy bien como lo va a seguir hasta lo último El remate pega para Fortuna de Guadalajara Y Denigris hacia adentro El rebote Solo solamente tiene que chocar Empujar la pelota Para conseguir en el minuto 3 el gol de Guadalajara Que puede cambiar todo Yo había mencionado O había pensado Que el partido estaba para cualquiera Antes del gol Ahora ya